Hasta el Centro Educativo Amauta Ñampi, en pequeños grupos llegaron los delegados de las nacionalidades y organizaciones de la Amazonía, que fueron convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, para que participen del XIII Congreso que inició en horas de la mañana este viernes 13. Es justo también que nosotros también podamos incidir con nuestras preocupaciones, con nuestras políticas, hacia el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Esto ha sido nuestro trabajo, hasta aquí hemos llegado con nuestra gestión, buscando siempre la unidad, buscando siempre la defensa de nuestro territorio, porque esa es la base de nuestra vida. Esta institución educativa acogerá durante dos días a más de 600 indígenas, integrantes de las nacionalidades Shuar, Siona, Waurani, Kofan, Zapara, Shibia, Andoasi, así como delegados de las organizaciones afines. El primer Congreso de Seguridad del Congreso Ordinario revisa la importancia, porque ahora vamos a discutir nuevamente el paso que vamos a dar en la construcción, o en la permanente construcción de nuestra organización regional, de nuestro gobierno regional. Son tiempos en que la unidad es la herramienta para poder defenderse y luchar por los legítimos derechos, así lo manifestó Pepe Acacho. La inteligencia debe imponer antes que los intereses individuales o personales. Es tiempo en que el colectivo debe primar antes de trabajar por un interés individual. Es tiempo en que las nacionalidades de la Amazonía, pues unidos, fortalezcamos nuestra organización nacional. La reconstrucción organizativa y política de la Confenía y la discusión de estrategias para la protección de los territorios, avances de la reconstrucción de conflictos, convenios internacionales, son los temas principales motivo de este Congreso. Sin embargo, tenemos propuestas ya establecidas que el futuro el nuevo presidente tenga que retomar. De igual manera, estamos planteando una nueva estructura del gobierno de la Confenía, a través de ello se va a constituir un nuevo Consejo de Gobierno, pues tenemos que también enfrentar nuevas situaciones, nuevas coyunturas políticas, tanto a nivel local, nacional e internacional.